Por supuesto que sí, esa sonrisa que vieron aquí con todos los zapatos. Mónica Coppel, ¿quién más? La experta en toda esta, ahora sí que tradición, milenaria sabiduría. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Bienvenida, Mónica. Muy bien. Muy felices. Qué bueno, me parece muy bien. Pues mira, más que hacia el Feng Shui, es hacia un aspecto holístico. Es que representan nuestros pies, que simbolizan nuestros pies en los pasos que damos. Y obviamente al analizarlo con Feng Shui, por eso sí tiene tanta importancia, el camino hacia tu casa, las escaleras si son de cristal, si son sólidas, si no son sólidas, si son abiertas. Porque es el cómo das tus pasos y qué tienen que ver tus pasos en tu vida. Los pasos son el cómo tomas tus decisiones, qué tan firme y seguro eres. ¿Alguna vez hubieran pensado que nuestros piecitos, nuestros pasos pudieran decir tanto? No, y ¿sabes qué? Que de hecho en cuestiones de aplicación mental y todo, te dicen que cuando te tuerces un pie, primero depende de si fue el derecho, si fue el izquierdo, y por algo te pasó, es que traes algún rollo aquí atorado, que no te está permitiendo avanzar, entonces por eso de repente ahí nos pasa. Es muy común que de repente se te doble el tobillo ahí, hay que trabajar más bien qué está sucediendo en tu vida. Y en estas filosofías chinas, el lado izquierdo se va a asociar con tus aspectos masculinos, y el lado derecho con tus aspectos femeninos. Es decir, tu pie izquierdo tiene que ver con tus decisiones de trabajo, profesionales, económicas, mientras que el pie derecho, tus decisiones emocionales, sentimentales, tu pareja, tus hijos. ¡Guau! ¡Qué más me aterrorizó! Siempre, en serio, yo siempre me estoy tropezando del lado derecho, y efectivamente siempre en el lado emocional reconozco que es mi lado más endeble. ¡Qué fuerte, no! ¡Ay no, me me aterrorizaste! Pero qué bueno, ¿por qué quieres hacer? Para que lo trabajes. Importante cuidarnos los pies, hacernos un buen pedicure, cuidarnos las uñas, y obviamente utilizar zapatos. Y dentro de todo lo que siempre les he platicado, ustedes saben que yo tengo mi línea de accesorios, que es My Accessorios, y está la línea de zapatos, precisamente enfocada a todo eso, los colores, formas, texturas. Buscamos mucho también utilizar materiales mexicanos, todos estos zapatos que ustedes ven. Pertenecen a Maepapos. Están divinos, o sea, yo te diría, yo puedo decir esto, 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 esto. Y algo muy curioso, hay un solo par de cada número. ¡Ay, qué padre! En todo el mundo, en todo el mundo, son como edición limitada. Ajá, sí. O sea, estos me los compro yo en el número cuatro, y nadie más los va a tener. Nadie más los va a tener, bueno, solo yo, porque mando a hacer un par para mí. ¡Ay, qué tramposa eres! Siempre me quedo un par. Y tú sí. Y es muy curioso, ¿qué diferencia toda esta línea de zapatos? Los traje algunos, no son todos, porque si no hubiéramos llenado el coro de todos los diferentes modelos. Los flats van muy asociados a dar pasos sólidos, firmes. Ajá. Y los colores, el color morado, en todo lo que vienen siendo estas filosofías chinas y todo el aspecto de Feng Shui, se asocia con abundancia. Ajá. Y el negro con profundidad. Entonces, los que tienen tonos morados con negro son para fluir más en la comunicación, mejorar la comunicación y a través de ello obtener abundancia. Ok. Los colores fuertes como el rosa nos hablan precisamente de alegría, espontaneidad, fama, reconocimiento. Dar pasos sólidos e enfocados hacia el reconocimiento de lo que tú haces personal y profesionalmente. ¡Wow! Qué curioso, ¿no? No, 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 qué sabio, la verdad. Pero aplicar esta sabiduría en todo aspecto de la vida te hace, sí, yo creo que sos un ser más congruente, ¿no? Sí. Cada detalle te recuerda dónde vas. Solo nos vamos a poner zapatos. Qué mejor hacerlo con una intención. Sí, claro. ¿Cierto? Es como enfocar todo hacia un bienestar de nosotros, a este aspecto holístico. El amarillo. Ok. Todo lo que es amarillo y térreos es concretar, consolidar, aterrizar. Si te está costando trabajo conseguir trabajo, ahora sí que trabajo, conseguir trabajo, concretar proyectos, que te deben dinero, concretar pagos, concretar una pareja, apoyarte con tonos térreos y amarillos en tus pasos te va a ayudar muchísimo. Ay, qué bueno está esto. ¿Verdad que sí? Este es un buen chisme. ¿Dónde vamos haciendo el apartado? Pero de todos, a ver, a ver, a ver. El gris, el gris habla de orden y disciplina. ¿Se fijan que son paliacates? Sí. Sí. Fíjense cómo usamos materiales muy, muy mexicanos y la asociación lo hacemos con los colores dentro de todo este simbolismo de la tradición china que yo manejo. El gris habla de orden y disciplina contrastado con rojo, reconocimiento, el destacar, el obtener tus metas. Entonces, a través del ser ordenado, disciplinado, si eres un desorden mental, un desorden emocional, ese tipo de tonos te van a favorecer en la cuestión de cómo das tus pasos. Ok, para organizar tus ideas. Claro. Ok. Esta colección es de primavera. Me fascinan esas flores. Estas flores están hermosas, ¿verdad? Este año, 2013, el elemento que pone equilibrio es la madera, que son las flores, las plantas, los tonos verdes. Entonces, esa es la intención de esta colección, es mantener el equilibrio durante el año en los pasos que tú vas dando. Esta también es de rebozos. Y aquí tenemos nuevamente. Son maravillosos. Tenemos el tono morado con negro y tenemos aquí el azul. El azul turquesa nos va a representar creatividad, crecimiento profesional, logros, impulsividad. Si eres una persona muy tímida, los tonos verdes y turquesa te pueden apoyar muchísimo. Ah, ¿qué tal? A dar pasos sólidos y ser más aventado a las cosas, no a lo que quieres hacer. ¿El turquesa y el verde? El turquesa y el verde. Ok, ¿cuál es tu tono? Ah, este tono de verde. Ok, hoy voy por todo. Hoy voy por todo. Y esta colección es muy curiosa, se llama Hai, Mar. Hai es mar en chino. Y esta está inspirada en un concepto que maneja mucho toda filosofía china, la unión cielo-hombre-tierra. Y se representa a través de las líneas horizontales, verticales y diagonales. Es decir, lo vertical nos habla de la conexión con el cielo. Lo diagonal nos representa el hombre. Y lo horizontal nos representa la tierra. Entonces, es lograr esa conexión de los tres aspectos importantes en nuestra vida para fluir en armonía con el entorno y la naturaleza. Sería como conseguir este equilibrio, ¿no? A través, tener esa conciencia de que somos un todo que fluye, que genera. ¡Qué hermoso! Es todo ese concepto de llevar todo este tipo de filosofías chinas que hemos estudiado, que hemos platicado, que hemos aplicado en casa. Bueno, llevarlo también a un aspecto más práctico porque luego la gente me dice, es que no vivo en una casa, me la paso viajando por todos lados. Recurre a tus zapatos, recurre a tu ropa, recurre a tus accesorios. Y apóyate, siempre enfocado a lograr un bienestar y un equilibrio. Claro, porque además estos colores ya habíamos platicado en otra ocasión con respecto a la ropa interior. Pero los colores que ahorita estás describiendo son los mismos que describiste para la ropa interior. O sea, funcionan exactamente para lo mismo. A lo mejor este amarillo es para concretar, el fuchsia es para reconocimiento, morado abundancia. Siempre en cualquier cosa que nosotros utilicemos. Aplicación, al traerlo en tus zapatos, es los pasos que tú das, las decisiones que tú tomas. En ropa interior es en el aspecto fluir como pareja o fluir en el aspecto personal, ¿no? Claro. En emociones. ¡Ay, qué bonita! ¿Tendrá algo que ver también la manera en que cada uno camina? Porque si te fijas, ¿cómo vamos desgastando los zapatos cada uno? Entonces, igual sería, no sé si es recomendable usar una plantillita para ir corrigiendo una pisada. Sí, porque eso tiene mucho que ver con tu postura. Y tu postura tiene mucho en contraste con la conexión que tú tienes con el entorno, con la energía del cielo principalmente. Somos antenitas. Entonces, entre más erguidos caminemos, nuestra conexión es mucho más precisa y exacta. Y las cosas fluyen como deben de fluir porque la energía pasa y circula por nuestros chakras de la manera correcta. Entre más encorvados caminemos, más rota, digamos, o desviada se va dando esa conexión. Y se va bloqueando esa energía al pasar por nuestros chakras y empiezan los problemas, que si de emociones, que si de comunicación, que si de relación con la pareja, que si de relación con la mamá, a través de la energía que no conecta por nuestros chakras. ¡Qué increíble! La labor que tienen nuestros pies en todo nuestro entorno. Sí, definitivamente. No solamente nos llevan y nos traen, sino cómo te llevan, cómo te traen, cómo te afectan a todas tus reacciones. Y de hecho, fíjense, cuando ustedes sienten miedo, empiecen a observar las reacciones de sus pies. Entonces, encorvamos los deditos como periquitos. El miedo, la primer señal es en los pies. Los pies y esta parte del vientre. ¿Cierto? Ahí se percibe el miedo porque es cuando no sientes algo sólido. Si quieres ir más sólido en la vida, cuida tus pies, fíjate en los zapatos que utilizas. Si tú vas caminando como pollo espinado, señores, vas como pollo espinado en la vida. Debes sentirte cómodo con tus pies, con tus zapatos, caminar sólido y firme, porque de esa manera vas a aterrizar y concretar tus proyectos. Y échate una ayudadita con los colores, con las formas, con los símbolos, con todo lo que representan, para empujarte a aquello que tú quieres atraer y generar. No, y eso no lo veo ni tantito. Por ejemplo, aquí tenemos a toda una mujer empresaria, además conocedora, en serio, de una ciencia milenaria, porque es una verdadera ciencia. Y verdaderamente tú lo aplicas, lo hemos visto, o sea, todo lo que nos has practicado, lo que nos has traído, cómo lo has desarrollado en los ámbitos de tu vida. Y lo vas a aplicar un todo de la manera más práctica que, vamos, a veces ni nos imaginaríamos. El color de la blusa que traes tiene un efecto en ti, todo tiene un efecto en ti. No tenemos que ser sabios chinos ni manejar grandes brújulas y grandes cosas para poder aplicar cosas que vayan enfocadas a nuestro bienestar. Todo lo que tiene, está a nuestro alrededor, es nuestro entorno. Y todo eso tiene una influencia en nuestra actitud a nivel inconsciente que deriva en lo que estamos atrayendo o no como seres humanos. Es como un aroma mental que expides, ¿no? Cuando tú empiezas a utilizar estos colores, así lo transmites a través de una expiración, pues, así, y la gente lo percibe. Exacto, es como un lenguaje oculto. Ajá, ajá. No lo tienes que decir para que se sienta, lo vibras. Exacto. Ay, qué bonito, Mónica. Pues me acaba de encantar ese término, aroma mental. Sí. Efectivamente, porque se percibe, tú lo sientes, la gente lo percibe, pero es algo que tú mismo has ordenado, ¿no? Poniendo una congruencia y todo lo que has ahí. Y generas empatía con las demás personas. Claro que sí. Y pues, ¿qué creen? Viene una nota médica. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Siempre un placer estar contigo. Igualmente. Claro que sí, Mónica.